Hola, ¿qué tal? Soy Flor Toraña y en este espacio les comparto mi propio recorrido en la búsqueda del balance personal. Y bueno, les comento. A principios del año pasado, en el 2021, en la aplicación de Clubhouse, conozco a mi maestro de espiritualidad hawaiana, Kumupa Lorenz Aki. Él viene del linaje del Valle de Halaba, de la isla de Molokai. Todo lo que él ha aprendido, lo ha aprendido de forma oral. Imagínense, por más de 50 generaciones. Entonces, bien, empiezo a aprender de él, empiezo a escucharlo. Él empieza a compartir sobre espiritualidad hawaiana, sobre cultura hawaiana, pero también sobre Ho'oponopono tradicional. ¿Qué es el Ho'oponopono tradicional? Imagínense los antepasados. Estaban viviendo en las islas de Hawái, en medio de la nada, muy lejos de los continentes. Entonces, ellos sabían que tenían que crear algo para resolver las situaciones de conflicto que se daban en la familia, en la hojana. Entonces, de alguna manera, idean esta forma para sanar esas relaciones entre los integrantes de la familia. Y así es como nace el Ho'oponopono. La palabra Ho'oponopono se puede definir primero dividiendo la palabra. La primera parte, Ho'o, que significa provocar o hacer que algo suceda, causar o provocar algo. Después viene otra palabra que es Pono. ¿Qué es Pono? Pono es hacer bien las cosas, hacer cosas buenas, hacer lo correcto, hacer el bien, comportarse de manera justa. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando se repite dos veces la misma palabra? Entonces, viene Ho'oponopono. Se repite dos veces el mismo concepto. Y esto le da una profundidad o una importancia mucho mayor en esta idea. ¿Por qué? Porque es hacer bien el bien. Hacer justo lo justo. Hacer correcto lo correcto. Entonces, se busca hacer el bien y corregir esos errores que se han provocado en las relaciones de la familia. Restaurar el aloja. Para la cultura hawaiana, las palabras tienen una gran fuerza. Las palabras tienen un gran poder. Pono es uno de los pilares que se promueven dentro de lo que es la espiritualidad hawaiana. Entonces, implica una vida correcta. Es una forma de vida. Es una forma de pensar. Pono es un concepto que guía todas nuestras relaciones con otras personas, con nuestros ancestros, con el medio ambiente, con nuestra propia existencia. Pasada, presente y futura. Con el Ho'oponopono se busca recuperar el aloja y, por supuesto, el Pono, que es el equilibrio y el balance en la vida. Buscar y encontrar las pohacus, que son las piedras que vamos cargando. Es ese equipaje emocional que pesa, que nos impide avanzar y ser libres. Las pohacus son las rocas como el rencor, el resentimiento, el coraje, los celos, el ego. El Ho'oponopono es ese proceso espiritual de sanación que nos ayuda a resolver los conflictos en la familia, pero también con otras personas. Acomodar de forma correcta todo y poder restaurar la armonía con los demás. Por supuesto que el Ho'oponopono también nos ayuda a recuperar la relación con Akua. Akua es el poder superior. Entonces, de ahí partimos, porque si estamos bien con el poder superior, bueno, es mucho más fácil estar bien con las demás personas. Tradicionalmente, en la sesión de Ho'oponopono se llama a toda la familia que pudiera estar involucrado en una situación de conflicto. Y tomando en cuenta el poder de las palabras, se invita para que si alguno hizo algo que pudiera haber influido en la situación de este familiar que se encuentra mal, pues pueda reconocerlo y aliviar esta situación. Incluso, reconocer el haber pensado o deseado algo en contra del otro. Se buscan los problemas o los malos entendidos como si fueran capas. Poco a poco se van desencajando todas esas situaciones que han sucedido entre los familiares que pudieran estar causando o provocando esta problemática. Entonces, se va descubriendo para encontrar las pohacus y poderlas soltar, poder liberarnos. La luna Ho'oponopono es la persona que dirige la sesión de Ho'oponopono. En el pasado, las lunas básicamente eran las personas de la familia que más se respetaban. Regularmente eran los padres o los abuelos o los tíos o inclusive a veces los hermanos mayores, ¿no? Entonces, esta persona los ayudaba para realizar esas sesiones que básicamente se buscaba hacer en el atardecer. ¿Por qué? Porque no querían que pasara el día sin que se resolviera esa situación de conflicto. Entonces, se realizaban las sesiones de Ho'oponopono al atardecer. ¿Por qué? Porque buscaban recuperar ese equilibrio y que todos pudieran dormir bien y tener dulces sueños. En la actualidad, hay lunas Ho'oponopono que se preparan, que se capacitan con un kumu para poder ayudar a otras personas a sanar, a recuperar el equilibrio y apoyarlos en ese proceso del perdón. El rol de la luna es muy, muy importante y debe estar makau-kau. Makau-kau es estar listo, es estar preparado. Y para poder estar preparado, para poder estar makau-kau, la luna Ho'oponopono debe estar viviendo los pilares de la espiritualidad hawaiana. Debe estar él mismo o ella misma en un equilibrio, en un balance personal para poder ayudar a la otra persona. Se tiene que trabajar, se tiene que esforzarse para sanar, se tiene que hacer la jana. La jana es el pilar que nos indica que tenemos que trabajar, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que tener una disciplina. Como Paul Lorenz aquí a veces comenta, todo el mundo quiere llegar a la Z, pero nadie quiere recorrer el A, B, C. Y para llegar a la Z, tiene uno que hacer ese trabajo, tiene uno que realizar ese esfuerzo, esa dedicación, esa constancia. Es la jana, el pilar, la jana es ese gran trabajo que tenemos que hacer, pues para lograr lo que estamos buscando. ¿No? Ese equilibrio y ese balance personal. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Con tu apoyo, podré seguir haciendo videos.